Bienvenidos amigos a un nuevo video de Free Fire Y bueno chicos hoy les traigo unos grandes bugs y trucos que puedes realizar dentro del juego El primero lo vamos a hacer aquí en Pit chicos, aquí con la tienda virtual Vamos a comprar el portal, listo una vez que ya lo tengamos chicos Nos vamos a dirigir hacia acá donde está esta piedra que está aquí cerca de la casa de Pit Lo que vamos a hacer es colocarla aquí en esta parte donde está esta parte de la piedra Claramente como estamos viendo aquí la vamos a ubicar aquí chicos donde ya quede como metidita Por ejemplo aquí listo la vamos a agregar pendiente chicos ahí y listo Miren va a quedar dentro de la piedra y cuando nos teletransportemos miren donde vamos a estar chicos Metido en la piedra, super épico este gran bug chicos, claro que sí para que tú lo puedas realizar Y pues obviamente puedas eliminar cualquier persona que se teletransporte aquí adentro Si tienes mina la puedes dejar ahí fácilmente, miren donde está allá esa personita Y ustedes saben que aquí no pueden disparar, ojo no pueden disparar estando aquí metidito chicos Así que ya saben amiguitos le podemos lanzar solamente estos misiles como estamos viendo aquí Listo vamos a ver, uy ahí sí fallé el tiro, vamos a ver si podemos darle nuevamente hacia allá Uy fallé se va a meter, cuidado ahí está, uy se salió, se salió chicos que mala suerte le disparé estando afuera Creo que le disparé, pero bueno vamos a salir rápidamente chicos, claro que sí salimos a buscarlo A ver, uy se liberaron por allá, córrele, córrele, vamos hacia acá, hay que asegurar esa kill chicos Uy se escondió aquí, usted porque se esconde vaya a molestar para otro lado Super épico este gran, super bug para que lo realices con el portal Así que vámonos para el siguiente chicos Y bueno chicos para el siguiente bug vamos a ir donde está este puente, donde está esta lanzadera Y obviamente tener la habilidad de Santino, la vamos a activar chicos aquí y pendiente lo que vamos a hacer Vamos a hundir primero teletransportarse y luego usar la lanzadera al mismo tiempo Y miren chicos como vamos a quedar aquí flotando en el aire super épico este gran bug chicos Para que tú lo realices y te diviertas aquí corriendo en el aire Pero no te pueden mover para ningún lado, algo sorprendente como si estuviésemos aquí atrapados Obviamente con barreras invisibles que no nos dejan mover para ningún lado Este bug no sé si vamos a ser inmortal, no lo sé chicos Pero bueno ustedes quién sabe si van a ser inmortal aquí No nos van a ver aquí super volando épicamente ¿Vale? Y si ustedes me vinizan el juego chicos, por ejemplo me vinizan el juego y vuelven a entrar Obviamente van a poder mover la lanzadera Ahí está, me vinizamos, volvemos a entrar Y listo chicos miren como podemos mover la lanzadera para donde nosotros queramos Algo sorprendente de verdad con la patineta Miren como estuviésemos flotando con la patineta Algo bien loco de verdad chicos Este gran bug para que te diviertas aquí en Free Fire Vamos a dispararnos, listo nos vamos Jerónimo chicos, ahí nos vamos Ya épicamente ahí los lanzamos chicos Y miren como vamos, o sea de espalda Que algo de verdad sorprendente esto Que nunca se veía aquí en Free Fire ¿Vale? El truco está super épico así que den su lindo like Y nos vamos para el siguiente chicos Porque está super épico estos grandes bugs aquí en Free Fire Y bueno chicos vamos a hacer el bug de la tirolesa para ser inmortal Lo que hay que hacer amiguito es usar una mini lanzadera La vamos a colocar aquí en donde está la tirolesa Luego nos subimos aquí y hay que hundir usar ¿Vale? Vamos a hundir ahí usar la mini lanzadera Luego nos movemos hacia adelante y usamos la tirolesa ¿Listo? Cuando nos bajemos chicos miren nos sortamos Listo vamos a hacer inmortal al 100% invisible chicos Super grande este bug que obviamente te puede ayudar mucho chicos Para eliminar personitas Claro que si podemos eliminar Podemos disparar a cualquier persona que pase por aquí Pero ellos no nos van a ver para nada ¿Vale chicos? Entonces lo que hay que hacer amiguito es por ejemplo Cuando venga alguien por aquí chicos te empiece a disparar Miren que ellos te van a ver ahí subido Obviamente ahí como que en la tirolesa te va a ver ahí Pero en realidad no nos va a ver aquí que estamos Mejor dicho subido donde está la mini lanzadera Miren que ahí me está disparando si vieron Y no me da nada chicos ni una bala Nada me hace daño en especial Y le podemos disparar fácilmente chicos Wow ahí estamos si vieron ahí le disparamos fácilmente Vamos a dispararle nuevamente que se some Ahí está ahí está ahí está ahí está Uy le rompimos solamente al casco Pero no le hicimos tanto daño Pero bueno chicos esto se va a quitar ya Obviamente cuando se cumpla el tiempo de la mini lanzadera Cuando se cumpla el tiempo ya pues obviamente desaparezca Listo se termina el bug fácilmente Lo puedes hacer épicamente esto aquí chicos Si vieron aquí ya se acabó el tiempo y listo Y bueno chicos para el siguiente bug No me animo donde está este tractor ¿Vale? Con una mini lanzadera vamos a colocarla aquí Hundiendo estos dos botones al mismo tiempo Rapidito chicos ahí está la seleccionamos y lo colocamos Ahí está lo vamos a usar aquí chicos Obviamente vamos a montarnos aquí Pero antes vamos a arreglar esto Está como que un poco bien raro Vamos allá controles Movemos esto hacia acá listo Si porque yo tenía hacia acá Listo ahora si vamos a movernos Listo ahora si vamos a usar Listo y vamonos a bajar No vale usar Y nos bajamos de la mini lanzadera Y automáticamente cuando vayamos hacia abajo Vamos aquí a desactivar el internet Listo y vamos a estar en la parte super épico Aquí abajo del mapa de Bermuda chicos En la parte acá obviamente de Catulistigua Super épico este gran bug chico Para que te diviertas y corras por todo este lado del mapa Hasta que obviamente el internet ya pues Por obvias razones ya te saque del juego O lo vuelvas a reconectar nuevamente Claramente que vas a terminar eliminado Por eso te digo que lo juegues en clásico Esta partidita para que hagas este bug Graves tus clics y lo puedas subir a TikTok O en cualquier plataforma Así también puedes sorprender a tus amigos Y bueno chicos Estando aquí en Catulistigua chicos Vamos a hacer un pequeño gran truco Vale lo que necesitamos es dos paredes Y venir donde está esta llanta Vale vamos a buscar aquí rápidamente las dos paredes Vamos a colocar una aquí perfectamente listo Y otra más arribita chicos A ver por ejemplo aquí Ok tiene que ser más arribita listo aquí Y luego hay que hacer es saltar en la llanta Y vamos a quedarnos aquí bugueados Ya nos podemos estar aquí paraditos encima de la llanta Vale lo que hay que hacer ahora es quitar esto Ok no tengo más balas Vamos a activar aquí a Santino Te llamamos a Santino aquí chicos Vamos a buscar por armas Claro que si vamos a buscar armas Para poder quitar esas paredes rápidamente Listo Uy aquí está esta arma Listo MP40 Y esta escopeta vale Volvemos acá Y ahora si con estas armas vamos a explotar esto Vamos a quitar estas paredes Para que ustedes vean Que nos vamos a quedar aquí encima de la llanta Y no nos va a hacer rebotar Dale aquí quitamos las paredes ya A ver también que esas paredes Bueno también tengo esa habilidad para que dure más Pero bueno listo Las quitamos Y miren chicos estamos encima de la llanta Y si empezamos a dar vuelta a vuelta Y tirar puño y vuelta Miren como se ve la llanta toda chistosa Como si estuviese girando la llanta en realidad Super épico este gran truco Para que te diviertas Aquí también hagas tus locuras En Free Fire Y bueno chicos Esto fue todo Espero que les haya gustado Dejen su lindo like Y si eres nuevo Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que seas el primero En ver estos videitos chicos Y bueno Yo aquí haciendo emotizas Insanity Encima de esta llanta Yo me despido chicos Que tengan una linda noche Bye bye chicos Chau 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 Chau